Hoy lo sé, y qué torpe y qué ciega fui Pero ya te creí, y espero que respetes la promesa que del alma te salió Yo también, cuántas cosas te prometí Y no pienso faltar jamás a la palabra cariñosa que mi pecho empeñó Sabes cómo se acaricia un enfermo con alegres promesas, con palabras de amor Haz de cuenta que me estás aliviando, que me estás ayudando a curar mi dolor Cumple tú la sentencia de nuestro amor Y un segundo después, de la mejor manera buscaré dar lo que puedo dar yo Yo también, cuántas cosas te prometí Y no pienso faltar jamás a la palabra cariñosa que mi pecho empeñó Sabes cómo se acaricia un enfermo con alegres promesas, con palabras de amor Haz de cuenta que me estás aliviando, que me estás ayudando a curar mi dolor Cumple tú la sentencia de nuestro amor Y un segundo después, de la mejor manera buscaré dar lo que pueda dar yo Cumple tú la sentencia de nuestro amor